Hola compis, mirad hoy os traigo un nuevo tutorial, en esta ocasión se trata de un reciclaje de cristal vamos a convertir una botella de yogur en algo tan bonito como este proyecto con un poquito de decoupage y un poquito de pintura vamos a hacer la técnica del falso enlozado si quieres ver como la he hecho quédate conmigo, manos al pincel que vamos con el vídeo Bien compis, vamos a hacer un recuento de materiales, algunos son un poco extras porque quiero daros un tip o un truqui que la verdad es que los truquis os gustan un montón, voy a daros ahí un par de truquis a ver si conseguimos avanzar y que las cosillas que parecen complicadas resulten más fáciles vamos a utilizar los materiales siguientes, mirad un trocito de papel de arroz que yo he elegido estos colores que son sumamente subidos y que me encantan, son realmente bonitos tienen un color muy 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 alegre vamos a necesitar unos pinceles, mirad unos que sean muy muy suaves para hacer nuestro decoupage otros que sean también suavecitos para hacer la pintura uno que sea extremadamente duro para hacer el efecto del falso enlozado este tipo de pinceles yo los hago de una forma muy tradicional, mirad cuando ya mis pinceles se vuelven viejos, que ya se me cuesta pintar con ellos, están muy muy trabajados lo que hago es que los corto, veis, al cortarlo me quedo con la parte más dura y entonces consigo tener estos pinceles duros y fuertes también los venden en el mercado, es fácil encontrarlos, pero yo ya sabéis intento hacerme mis cosillas y así parece que me hago lo que a mí me guste, como a mí me gusta para hacer el esponjado, esponjas de las de baño, de las de bebé, de las que tengáis por casa de la cocina, la que sea, o estos pincelitos que son tan monos vamos a necesitar también barniz, en este caso brillante vamos a darle un toque bonito a este proyecto geso, algunas me preguntáis que si yo hago geso porque utilizo estas marcas muy fácil a veces me las regalan y la verdad es que mi agradecimiento ante estos regalos pues es sacarlos en mis vídeos, vale, ya os he comentado algunas veces de dónde vienen estos regalitos y cómo los consigo, gracias a las personas que confían en mí y en mi trabajo y que me ayudan, pues bueno, a regalarme materiales pero si no tenéis este tipo de geso ya sabéis que yo lo hago y que os dejaré también el enlace al vídeo donde os enseño cómo hacerlo de forma muy rápida y muy baratita con materiales que todas tenemos, este es el motivo por el que yo a veces saco mi geso y a veces saco los que me regalan bien, también vamos a necesitar pintura acrílica en tono marrón igual en tono negro no os preocupéis por las marcas porque ya veis que yo voy sacando de lo que voy teniendo a veces saco botes grandes y a veces botes pequeñitos pintura acrílica también vamos a necesitar pegamento para decupas en un vídeo anterior os he dejado cómo hacer pegamento casero para decupas a base de cola blanca de carpintero también os dejaré el vídeo vamos a necesitar pintura en este caso yo la voy a utilizar a la tiza en color blanco podemos utilizar pintura a la tiza sin necesidad de utilizar el geso porque se adhiere perfectamente a las superficies no porosas pero yo hoy voy a hacerlo con geso también y un tarro un bote que hoy vamos a utilizar este tan chulo que es de un yogur de kefir me gusta porque es una botella de cristal y es súper mona quería comentaros un truqui sobre cómo quitar este pegamento que a pesar de tener mi bote lavado y haberle quitado el papel el pegamento se resiste voy a recoger esto y os enseño cómo hacerlo bueno pues aunque después le vamos a pasar un algodón impregnado en alcohol para limpiar bien nuestro bote lo primero que tenemos que hacer es quitarle este pegamento que ya veis que está bien bien pegado lo voy a hacer o lo voy a quitar con un disco a mí me gusta utilizar estos desmaquillantes los compro en mercadona y también acetona pura que también la compro en mercadona con acetona si se os ha resistido en el lavado el quitar este tipo de pegamento os aseguro que con la acetona sale perfecto mirad vamos a pasarle y ya veis sin hacer ningún esfuerzo conseguimos quitarle este pegamento y nos queda una superficie lisa algunas me habéis preguntado cómo quito las etiquetas cómo lavo los botes pues mirad lo hago así lo sumerjo en agua caliente y le pongo detergente del de cocina una vez que se ha relandecido la etiqueta sale sin ningún problema pero algunas veces como en esta ocasión pues sucede que cuesta más sacarlo es un pegamento más fuerte entonces plan B acetona y sin problema bien pues así nos queda después de pasarle con la acetona ahora vamos a limpiarlo con alcohol el alcohol le va a quitar los restos de acetona y también le va a dar brillo aunque lo vamos a tapar todo pero es bueno que los materiales que utilicemos estén perfectamente limpios ya os digo que yo ya lo tenía lavadito pero no había salido el pegamento veis ahora ya sí tenemos una superficie limpia y perfectamente preparada para empezar a trabajar con ella espero que os gusten mis truques y os gusten este tipo de cositas que son pues eso truques que yo he ido aprendiendo de todos mis años que llevo trabajando con este tipo de técnicas bien tenemos ya nuestro bote preparado vamos a ponerle nuestro gesso voy a utilizar este que ya lo tengo abierto ya sabéis que gesso es un producto que es una imprimación que se suele poner a los materiales no porosos como cristal, plástico y demás para que la pintura se adhiera mejor si no tenéis botes de cristal no pasa nada cogeis cualquier bote que tengáis por casa en plástico o en cristal y hacéis esta misma técnica porque el resultado es el mismo yo hoy he cogido este pero sabéis que muchas veces utilizo otros de otro tamaño y que va igual de bien mirad le vamos a dar una mano y le vamos a dar por todo una mano de gesso y después le vamos a dar la pintura vamos a esperar que seque entre capa y capa el gesso es bueno aplicarlo con este tipo de pincel con esponja porque conseguimos una capa más gruesa que si lo hiciésemos con un pincel normal vamos a aplicarle por todo el bote y lo vamos a dejar secar podemos acelerar el tiempo de secado con un secador ya depende de la prisa que tengáis para hacer el proyecto yo personalmente a mí me gusta esperar el tiempo de secado porque a veces los componentes no todos tienen el mismo tiempo pero cuando voy un poco así con prisa sí que utilizo el secador y la verdad es que va genial porque en un momento tienes el proyecto avanzado damos por todo y ahora vamos a dejar secar vamos a dar bien por las zonas de estos bordes porque quiero que se me quede la pintura bien adherida aunque ya os digo que con la pintura latiza este paso podemos saltarlo pero como muchas de vosotras no tenéis este tipo de materiales pues para que sepáis cuál sería el paso a paso sin la pintura a latiza bueno espero que seque y vuelvo rápido bien pues ya tengo la primera capa seca ahora una vez que hemos terminado con el gesso vamos a aplicarle la pintura blanca y también lo vamos a hacer con esponja vamos a coger un poquito de esponja y un poquito de pintura y vamos a pasarle por toda la botella quiero que me quede muy 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 blanco como la loza la loza es muy blanca tiene un color precioso de un blanco nieve que es súper bonito y yo quiero ese color para mi falso enlozado por eso le voy a dar dos manos de pintura blanca que esta pintura realmente cubre tanto que probablemente con una sola mano tendría suficiente pero ya os digo que yo lo quiero muy muy blanquito bien pues igual vamos a dejar secar y enseguida volvemos y seguimos avanzando pues ya está seco como veis es un trabajo súper rápido vamos a darle la segunda capa de esta pintura con pincel porque lo que quiero es conseguir ese brillo y esa textura que tiene la loza que es finito finito que es súper mono vamos a darle una buena capa de esta pintura bien pues ahora vamos a dejarlo secar y seguiremos avanzando en un momento bien pues ya tenemos la botella completamente seca vamos a hacer nuestro decoupage vamos a utilizar el pegamento para decoupage de Cadence y también este papel de arroz de la misma marca que es sumamente bonito aquí os dejo el modelo el 384 voy a recortar un trocito para ponerlo aquí en esta botella y voy a recortar pues mirad este de aquí que me gusta un montón ya sabéis que recortándolo de esta forma conseguimos estas pelusillas que son las que se nos van a integrar perfectamente en nuestro proyecto voy a recortar dos voy a hacer una por cada lado con el papel de arroz debemos tener cuidado a la hora de recortarlo porque tiene mirad veis este tipo de hilo con una especie de cuerdecilla y si tiramos muy fuerte podemos romperlo podemos romper el papel y lo vamos a poner sobre nuestro bote así de fácil vamos a coger nuestro pegamento y vamos a colocarlo por ejemplo aquí vamos a aplicar cola o pegamento para decupas os dejaré también el enlace por si queréis hacer el pegamento con cola que también queda súper bien y nos deja el decupas perfecto colocamos nuestro papel nos ayudamos de un plástico y hoy voy a utilizar este film de cocina veis así y ahora vamos también a colocar la parte de atrás cogemos un poquito de nuestro pegamento y colocamos nuestro papel si no lo utilizamos la bolsa no pasa nada porque este papel de arroz es más resistente que la servilleta ahora vamos a protegerlo por la parte de arriba vamos a pegarlo muy bien como veis este papel tiene un tono un poco como grisáceo no es tan blanco como el del bote pero después lo vamos a integrar y nos va a quedar súper bonito ahora vamos a dejar secar este decupas y enseguida que esté seco seguimos avanzando porque ya veis lo bonito que queda veis hace como una sombra se lo vamos a poner de forma que nos quede totalmente integrado voy a dejar secar y vuelvo bien pues vamos a ponerle un poquito de pintura porque vamos a integrar este papel de arroz tan bonito pero que tiene un tono diferente al blanco que yo quiero conseguir mirad así como lo tenemos con pintura blanca y con un pincel prácticamente seco vamos a ir acercándonos máximo a la servilleta veis así lo vamos a ir integrando vamos a intentar no manchar el dibujito que es tan mono y nos va a quedar como una especie de sombreado espero que lo estéis viendo bien veis vamos a ir entrando y vamos a ir manchando el pincel ya veis prácticamente seco mojamos un poquito en la pintura soltamos prácticamente todo el exceso y nos venimos sobre el papel y de esta forma vamos a ir integrando veis como va quedando prácticamente no se nota ese salto y siempre con poquita cantidad de pintura sobre todo para no manchar este bonito diseño veis así es como nos queda mirad la diferencia pues así repetimos en este lado y nos va a quedar exactamente igual bien pues vamos a esperar que seque un poquito y ahora lo que vamos a hacer va a ser la técnica del falso enlozado veis que bonito queda bueno vamos a coger nuestro pincel los que hablamos al principio os acordáis aquellos que eran duritos y vamos a poner un poquito de pintura marrón muy poquita cantidad y también vamos a poner un poquito de negro vamos a coger el pincel pequeñito y vamos y vamos a intentar no mancharnos y vamos a hacer los conchones vamos a coger un poquito de negro y yo voy a quitar aquí un poquito el exceso y ahora por ejemplo voy a cogerlo así porque aún tengo la pintura que acabamos de poner está un poquito mojada mirad en la parte de aquí vamos a hacer esto vamos a coger un poquito más ya os digo que vale más ir de menos a más siempre vamos a hacer esconchones eso Y ahora, si queremos, le podemos seguir haciendo más esconchones. Mirad, yo aquí le voy a hacer uno grandote. Y ahora vamos a pintar la parte de arriba del cuello de la botella. Y bueno, pues así, más o menos, es como nos va a quedar este efecto. Que la verdad es que es súper bonito. Vamos a hacerle un esconchón aquí. Y ahora vamos a darle con nuestro pincel, pero vamos a coger el color marrón. Mirad, con mucho cuidado vamos a poner un poquito de marrón en la parte de abajo, como una especie de sombra. Con cuidado de no tocar la pintura negra. ¿Veis? Así. Muy suave, como si fuese una manchita. Eso le da como un toque más natural. No a todos, no se lo daremos a todos. Se lo daremos en algunos lugares nada más. Mirad, por ejemplo, aquí abajo vamos a dar un poquito. ¿Veis? Así. Como un poco más envejecido, que queda súper bonito. Y aquí, al lado de este dibujo, le voy a hacer un esconchón. Aquí. Mirad. Aquí se lo voy a hacer. Así, un esconchón desigual. ¡Veis! ¡Papos! ¡Papos! Bueno, pues vamos a dejarlo secar y ahora ya daremos una mano de barniz brillante y nos quedará perfecto. Pues vamos a darle barniz, un barniz brillante para que nos simule esa loza tan bonita y ese aspecto tan tan bonito que tenían las lozas. Yo las recuerdo mucho de mi abuela, de mi madre y aún conservo algunas piezas de ellas. También es conchadas, pero las sigo recordando y las sigo a veces hasta utilizando. En algún tutorial he sacado alguna pieza para poner agua, para los pinceles. Me gusta tenerlas cerca. Pues ahora de nuevo. Vamos a dejar secarla y enseguida veremos el resultado final. Compis, pues este es el resultado de hoy. Ya veis, un bote súper bonito. En este caso hemos reciclado una botella de cristal, le hemos hecho un decoupage y sobre todo el falso enlozado. La verdad es que ha quedado súper bonito. Un toque diferente para un estilo distinto. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis. Y bueno, pues también daros las gracias porque poquito a poco vamos subiendo en esta comunidad. Nos vamos haciendo un poquito más grandes. Y también quiero agradeceros que compartáis mis vídeos para que la gente conozca un poquito más mis trabajos. Y sobre todo, gracias por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, amigas. Chao. Chao.